Y me dijo que en el Museo de Ciencias de la Capital hay fósiles. ¿Qué fósiles? A ver, ¿cómo te explico? ¿Animales muertos? No exactamente. Un fósil es lo que queda de un animal o una planta que vivió hace muchos, muchos millones de años. Bueno, son animales muertos. ¿El perrito de frijolito es un fósil? No, porque ese se murió hace muy poquito. Tienen que pasar millones de años para que sea un fósil. ¿Nunca escucharon hablar en la televisión o en algún lugar que se habían encontrado huesos de dinosaurios? Sí, yo sí. Lo vi una vez en la tele. ¿En el jardín hay dinosaurios? No, ni en el jardín ni en ningún lado. Los dinosaurios desaparecieron hace millones de años. Pero ella dice que hay un dinosaurio que me quiero comer la oreja. No, Daniela. No está bien asustar a tu hermana. Ya sé, tengo una gran idea. Cada vez que alguna de nosotras haga algo mal, tiene que pagar una multa. ¿Multa? Sí, una multa de cinco besos. Si tú le haces algo a Dulce, le tienes que dar cinco besos. Y si Dulce te hace algo a ti... Yo le doy cinco besos. Exactamente. Uy, creo que hice algo mal. Me tienen que dar cinco besos cada una. Pero la que hizo algo mal fuiste tú. Tú tienes que pagar la multa. Es verdad. Ah, entonces cuando estamos cantando en el parque, ¿estamos dando una serenata? ¿Estás enamorado? ¿Yo? No, yo. ¿A tú? No sé. No seas tarugo. Te estoy preguntando a ti. ¿Estás enamorado? ¿Y cómo se sabe? Mira, fácil. Si tienes novia, estás enamorado. Y si no la tienes, ni modos. Ah, entonces no estoy enamorado. Y tampoco damos serenatas. Uy, yo le voy a dar una serenata dulce. ¿Me ayudas? Sal y vale. Adiós. Adiós. Ay, el amor, el amor. Ya llegué. ¿Cómo estás? Apuesto que te estás muriendo de hambre. Mucha hambre. Bueno, mira, te preparo una torta de jamón y me voy rápido a ver a mi papá. Rosita, qué bueno que Juan Tenor es tu papá. Y no está muerto. Qué bueno, ¿verdad? Oye, ¿tu papá muerto no era tu papá? No, no era. Bueno, pensábamos que era, pero al final Juan resultó ser mi verdadero papá. ¿Ya nunca te dijo que era tu papá? Sí, sí me lo dijo. Antes, porque Juan no te había dicho que era tu papá verdadero. ¿Por qué no me lo había dicho? Pues porque no lo sabía. ¿Cómo Juan Tenorio no va a saber que era tu papá? No, no lo sabía. No lo sabía. Muy bien. No lo sabía. Bueno, 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 don Pedro. Y ahora qué mosca le picó, ¿eh? Desde esta mañana que llegué anda con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué no puede dejar de sonreír? ¿Por qué no puedo? Ay, Juan. Mira, no debería contarte porque le prometí a Evangelina no hacerlo hasta que lo contemos los dos juntos en una fiesta, pero... Pero tú eres amigo. Y además no... No puedo ya. Venga, venga, venga. Juan. Me voy a casar. Don Pedro. Ni más sentido, pésame. Mamá, no es justo que hayas venido hasta acá y que ahora no me quieras decir nada. Es verdad, doña Evangelina. Diga lo que tenga que decir rapidito y después se va, porque si viene doña Brujil, usted no entiende. Es que no sé si hago bien. Le prometí a don Pedro guardar el secreto para que todos se enteraran al mismo tiempo. Pero ya no me aguanto. ¿Cuándo se van a casar? El mes, pero... ¿Lo sabía? No se enoje, doña Evangelina, pero lo sabía toda la ciudad, salvo usted y don Pedro. Era cuestión de tiempo nada más. Y Juan no sabía que era el papá, pero sí es el papá. Y ahora ya lo sabe. Ajá. Juan ya sabe que es el papá de Rosita. Y Rosita ya tiene papá. Pues me da mucho gusto por Rosita y por Juan, deben estar muy felices. Muy felices, no sabes cuánto. Oye, ¿tú quieres ser mi papá? Porque si quieres ser mi papá, yo le puedo decir a mi mami, a ver si me deja que tú seas mi papá. Amarte así, me ha enseñado lo que... Amarte así es la más grande locura. No te pongas así, Anunciación. Estamos recién casados. ¿Y eso qué tiene? Debe ser un castigo de Dios. No, no digas eso. Sí lo digo. No, Dios no castiga. Y menos con algo así. Cuando menos te des cuenta, vas a descubrir que estás embarazada. ¿Y si no puedo quedar, Ramiro? Bueno, entonces consultaremos a algún especialista, pero eso será dentro de algunos meses, en un sesión. Primero lo vamos a seguir intentando como hasta ahora. ¿Eh? O te aburre intentarlo. La admiro. ¿Una serenata? Sí, Frijolito le quiere llevar una serenata dulce. Ah, pero no piensa casarse con ella, ¿verdad? No, Frijolito todavía es muy chiquito. Bueno, hazme un favor. Pregúntale a Frijolito si está seguro que él nunca, nunca se va a casar. Porque si piensa casarse, que no cuente conmigo. Porque yo jamás, jamás empujaré un hombre al precipicio, así sea chiquito. Juan, ¿cuánto morio? ¿Qué hubo? No entendí lo del precipicio. Ah, ¿no lo entendiste? Ahorita te lo pongo en claro. Mira, ve a tu abuelo. Es el amor, es el amor, paloma inquieta. ¿Lo ves? Sí. Bueno, esa es una cara de felicidad. Uh-huh. Y grábatela muy bien, porque escucha, y esta es una lección de vida. ¿No? Uh-huh. Antes de casarte, tienes cara de felicidad. Pero una vez que te casas, la cara de felicidad se borra para siempre. Órale. No tengo mucho tiempo, Lucho. Por teléfono me dijiste que querías hablar conmigo de negocios. No exactamente de negocios. Diría más bien un asunto personal. Sí, un asunto personal. Te escucho. ¿Cuánto pagaría usted por encontrar a su padre? A su verdadero padre. Y así encontró a su papá. Así es. Y su papá muerto no era su papá. Sí, no lo era. Y Juan no sabía que era el papá. Así es, mi amor. No lo sabía. Si a mí me pasa lo mismo. Nacho no sabe que es mi papá. Pero le podemos decir. Él quiere. Yo le pregunté. Y él dijo que él quiere. ¿Vos a dejar que sea mi papá? Vengo porque quiero ser el papá de Frijolito. No lo sabía. 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 No lo sabía.